¿Qué es la investigación de la ciencia? Tenemos que intentar hacer comprensible y hacer atractivo lo que es la investigación de la ciencia. Por eso te decía que es difícil y es fácil. Pero yo sé que va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la gente, además, los talleres que tenemos presentados, conozco a la gente que los hace, tienen mucha experiencia en divulgación y sé que van a ser capaces de transmitir eso que es difícil, porque todo es difícil, de una manera muy fácil. Y basta echar un vistazo a los títulos de los talleres, desde el sombrero químico de Harry Potter, que es una forma de enganchar, a través de algo que conocen los críos y las crías, a través del cine, lo que es la química, la química inorgánica, hasta cualquier tema de los 14 que tenemos. ¿Cómo comunicarle la ciencia a los niños? Porque, claro, la ciencia de primera es algo muy complicado, algo muy complejo, que a lo mejor a un niño, cuando tú le explicas palabras, empiezas a utilizar palabras esdrújulas muy largas, pues no le presta mucha atención, no te va a escuchar. Pero, claro, hay que pensar que los niños son muy curiosos, les cuesta saber un poco de todo. Si tú le explicas la ciencia o cualquiera de nuestros estantes, te explicas de una manera divertida, comunicando, realizando cosas, algún vídeo, algún juego, algún juego con las manitas, al final despiertas el interés al niño, y como ellos son curiosos de por sí, sí que al final pueden ellos percibir y pueden ellos mostrar interés por la ciencia. En nuestro taller, que se llama Alimentos que vivían con luz propia, vamos a intentar explicar un poco qué es la fluorescencia. Desde qué es, cómo y por qué se produce, a incluso, pues un poco, dónde podemos encontrarla. Porque seguramente mucha gente sepa que un rotulador de estos con la luz adecuada puede brillar. Pero lo que creemos que es un poco más desconocido es que hay algunos alimentos, como por ejemplo la tónica, o incluso el curry, que con un mínimo de manipulación también podemos conseguir que brillen. Entonces esto nos va a permitir explicar un poco los fundamentos de lo que queremos explicar y además jugar con la comida, que es eso que nunca nos dejan hacer en casa. Los niños ante la ciencia son fantásticos, porque sienten curiosidad en cuanto tú planteas algún misterio. En realidad no hace falta grandes instrumentos, simplemente que ellos vean una puerta que empieza a abrirse y enseguida van a querer entrar. Hemos preparado un taller que presenta una tecnología en concreto, la tecnología de reconocimiento facial, como ejemplo de los grandes avances que se han hecho en inteligencia artificial en los últimos años. Además lo mezclamos con superhéroes para un poco atraer el interés de los pequeños y consistirá en una aplicación que a través de tu rostro te dirá a qué superhéroe te pareces más de entre todos los más conocidos como nosotros. Conocer cosas súper curiosas aquí cerquita de Madrid, en la Facultad de Medicina, y sobre todo además, como comentaba, con un equipo de, con un personal, un equipo de gente que no solo es que sean buenos científicos, sino encima es que son gente extremadamente cariñosa. Y yo que quiero, estoy en una etapa de mi vida en donde yo las cuestiones afectivas las agradezco. Entonces, ciencia y cariño son una mezcla fantástica. Veniros, que os lo vais a pasar muy bien.